Bueno, gracias. Hasta la inconsciencia El vuelo más sólido de cabello Arrepentí el faldo de valor Que mi vida más y más Me combate contigo Y ahora es tu perdidos En el reloj de todo mi hijo Y solo me suplico Mi amor, perdóname Perdóname ¿Por qué no sabía que yo? Perdóname En un asesoría Perdóname ¿Por qué no sabía que yo? Yo sé en dónde falle Perdóname Creí que tu mi padre eres perdóname, la vida ya me ha dado un paro, perdóname, esto es todo, me sabía volver, te juro que no voy a perder bien, mi amor, perdóname, mi amor, perdóname, mi amor, perdóname, mi amor, perdóname.